En estos nuevos niveles de poder, hablaremos de un personaje totalmente importante en la serie Skibidi Toilet, ya que se trataría de los enemigos principales de los hombre toilets, los Cameraman u Hombres Cámara. ¿Cuáles serían los niveles de poder de estos personajes? Es momento de averiguarlo. Tenemos a Cámara Security Woman, una chica cámara de seguridad. Ella se caracteriza por vestir elegantemente y fue aniquilada por un glitchy Skibidi Toilet hace varios episodios. Tenemos a Cámara Security Man, un hombre camarógrafo de seguridad. Él aparece en varios episodios de la serie Skibidi Toilet, siendo un personaje, siendo un personaje bastante común y a la vez de las cámaras originales de la serie. Estos suelen presentarse como agentes de inteligencia o simplemente como tropas para el ejército de camarógrafos. Esta es una variante de Cámara Security Man, teniendo una cámara con algo más de potencia, a la vez de tener más habilidades de combate en su cuerpo humano. Todos ellos aparecen en diversos episodios para derrotar a los Skibidi Toilets. Tenemos al Inodoro Cámara de Seguridad. Él es una mezcla entre un Toilet con una cámara espía. Este personaje se utiliza para espiar a los Skibidi Toilets. Además, lastimosamente, este ser fue aniquilado debido a una explosión que ocurrió en un episodio. Se conoce que Toilet Camp Security es el único Inodoro que es amigable con los hombres Cámara y a la vez bastante neutral con los Skibidi Toilets. Vemos a una webcámara man, un personaje que tiene en su cabeza una aparente webcam. Él posee grandes destrezas de combate y estrategia, siendo importante para diversas misiones para aniquilar a los Skibidi Toilets. Tenemos a una webcámara man con auriculares. Él utilizaría este dispositivo para no ser impactado con ataques con grandes sonidos de sus aliados. Tenemos a Super Cámara Security Man, un personaje mucho más capaz que los anteriores, teniendo grandes habilidades de infiltración y metiéndose a la guardería de los Skibidi Toilets para recolectar información de utilidad. Tenemos a Cámara Strider, un personaje variante de los Cámara de Seguridad. Él fue creado pensando en la movilidad y el daño. Esta es la primera fase de un Cámara Strider y por eso mismo será pequeña y con varios defectos. Pero con el tiempo se llegó a actualizar completamente. Él es el denominado Large Cámara Man, siendo una versión más grande del Cámara Man, del Hombre Cámara. Él tiene un aumento en estadísticas físicas en comparación con la mayoría de los hombres Cámara, incluido los especializados. Este personaje lleva una gran cámara en su cabeza y un traje elegante, demostrándose más fuerte que los anteriores mencionados en diversas ocasiones. Tenemos a Cámara Spider, un poderoso personaje que ha demostrado tener una fuerte defensa en contra de los Skibidi Toilets, siendo altamente importante. Él tiene grandes capacidades de combate, como trepar y correr mientras dispara unas ráfagas de láseres, siendo temidos por varios Skibidi Toilets. Tenemos a Large Cámara Man Cinema, un personaje fuerte que sobrevive para capturar todos los momentos vividos en la guerra. Se dice que gracias a él podemos ver toda la serie de Skibidi Toilet, siendo el personaje que graba todos estos sucesos. Tenemos a Large Científico Cámara Man, una variante enorme de las demás cámaras. Él aparece para desinfectar a los demás hombres Cámara, quitándoles el parásito Skibidi Toilet de su cuerpo. Este personaje maneja dos armas antiparásitos y labora como científico teniendo un traje blanco para diferenciarlo. Tenemos a Titán Cámara Man, una criatura que fue creada y ensamblada para cambiar el rumbo de la guerra contra los Skibidi Toilets. Este Titán, como su mismo nombre indica, posee una fuerza física totalmente increíble, siendo capaz de pisotear sin esfuerzo a cualquier Skibidi Toilet pequeño y normal tamaño. También fue capaz de patear un inodoro grande y agarrar y aplastar a un Skibidi Toilet Spider. Por el momento en la historia de la serie, este ser ha sido un personaje vital en el desarrollo de la guerra. Y con el pasar del tiempo, este personaje se la ha ido actualizando para volverlo mucho más poderoso. Tenemos una actualización para el Titán Cámara Man. Los científicos hombres Cámara le añadieron un poder gravitacional para que sea capaz de flotar varias cámaras grande y lanzarlas hacia los enemigos. También su rayo láser fue actualizado para causar una gran aniquilación. Varios Toilets gigantes cayeron ante los pies de este hombre Cámara Titán. Vemos a Proyector Cámara Man, un personaje que es un gran proyector con un cuerpo más grande que el Titán Cámara. Él posee varios proyectores en todo su cuerpo que le permiten crear proyecciones del mismo, formando así un ejército real para atacar a los Skibidi Toilets. Sus dos armas en sus brazos le permiten desarmar un Skibidi Toilet fácilmente, sin importar el tamaño. Vemos otra nueva superactualización del Titán Cámara Man, ahora teniendo unas nuevas cámaras gravitatorias, siendo capaces de explotar y provocando daños enormes en las ciudades. Se dice que una de estas bombas cámara fue capaz de destruir una ciudad entera, y a partir de acá, los Skibidi Toilets tendrían que elevar sus fuerzas brutalmente para combatir con estos seres. Tenemos en exclusiva a Zelfon Cámara Man. Gracias a su gran tecnología en su cerebro y su cámara de celular, es capaz de ser tan poderoso como un Titán Cámara Man. A pesar de su tamaño alto, él logra darle pelea al mismo G-Man Toilet. Él suele usar una tecnología sofisticada, siendo un antes y después para la guerra. Y gracias a su existencia, en el futuro se pudo mejorar a los Titán Cámara Man para las próximas batallas. Tenemos a Rexflex Cámara, siendo también un personaje con una gran tecnología. Su cabeza está rodeado de chips complejos, siendo capaz de emular todos los poderes de los personajes anteriores. Esta criatura tiene una estatura alta como el Zelfon Cámara, y es capaz de aniquilar todo un gran ejército de Skibidi Toilets. Hulk Camaraman es un personaje anciano en la historia, pero a pesar de tener una tecnología análoga arcaica, es capaz de lanzar una luz reflectora tan potente que hace destruir ciudades masivas enteras. Aunque sería bastante débil contra cualquier ataque. Por eso mismo, todos los demás Camaraman deberán de protegerlo, mientras él carga su ataque masivo, siendo un arma de destrucción total. Titán Camaraman fue actualizado recientemente, todo gracias a la tecnología de los personajes anteriores. Ahora Titán Cámara tiene una cabeza resistente a ataques nucleares. En sus hombros tiene cámaras altamente tecnológicas de celular, y en sus costados posee la luz reflectora de sus antepasados. Este Titán fue capaz de destruir a todos los Skibidi Toilets de la existencia, ganando la guerra totalmente. Volviéndose así el héroe indiscutible en la historia de los hombres Cámara. Tenemos al denominado Future Titán Cámara, un personaje creado 100 años después con tecnología del futuro. Él fue creado por si en algún momento los Skibidi Toilets volvieran a resucitar. Se cree que sus poderes son incalculables, pero varios fans presumen que son capaces de destruir planetas enteros. Se piensa que acá iniciaría la historia de los Skibidi Toilets del futuro, siendo un nuevo enfrentamiento que veremos en muchos años en la serie de JobTube. Se dice que esta próxima batalla sería tan grande que el universo entero llegaría a destruirse. Estos fueron todos los niveles de poder de los hombres Cámara. Averiguar esta información me ha costado cientos de años de mi existencia. Y también verme toda la serie de Skibidi Toilet. Si quieres ver la serie, entra al link en la descripción y visiten su canal oficialmente. Ahora sí amigos, suscríbanse para ver más videos. Recuerden que tengo un canal secundario en donde subo videos seguidos de noticias, memes, anime, etc. Ahí los espero, por favor entren. Y también tengo un canal de JobTube morado en donde hago streams muy seguidos. También tengo TikTok, Twitter, Facebook, etc. Todas estas redes, los links, están en la descripción, por favor entren. En fin amigos, adiós para siempre gente de internet que tal vez jamás conozca en mi triste y agredida de otaku solitario. Adiós, bye, cuídense, váyanse los dientes, lávense los dientes, no hagan mal a nadie, sean respetuosos. Adiós para siempre, bye. Adiós para siempre. Adiós. 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 Adiós.